Bueno, aquí presentamos a Sergio Crónicas Jarnívoras en Ikea Muestra ahí los rodillos Vamos por el tercer plato Vamos Sergio, vamos Vamos Sergio, vamos Tienes que decir que es esto Es... que ya no me acuerdo Es... Cordero Es que ya estoy tan inflado que no Venga, vamos A por el tercer plato de... Cordero Y se han estampado 12 rodillos Y el tercero, cordero Estoy perdiendo velocidad Porque ya se me está atascando un poco esto Entonces tengo que beber un poquito de... De agua con hielo Para que baje un poco Ya Ya